El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bello, Alexander Osorio, presentó el pasado jueves su renuncia al cargo para dedicarse a su proyecto político que espera lo lleve a conseguir una curul en la Asamblea de Antioquia. La causa por la fecha es más o menos obvia, vamos a habilitarnos para estar con la comunidad de la mano de los vellanitas intentando lograr un escaño para la Asamblea Departamental a nombre de mi equipo político, un trabajo de equipo que vengo realizando de la mano del doctor Rodrigo Arango Cadavid y la verdad a nombre del grupo lo que pretendemos es a partir de la fecha y en este año que resta hasta el 25 de octubre del 2015 trabajar por la posibilidad de que el municipio de Bello tenga un nuevo escaño, una nueva curul en la Asamblea del Departamento de Antioquia. Alexander Osorio estuvo al servicio de la presente Administración Municipal durante 34 meses a la cabeza de las Secretarías de Gobierno, Servicios Administrativos y recientemente en la dirección de la Oficina de Gestión del Riesgo. Son 34 meses acompañando al alcalde, a todos los secretarios en estas tres carteras que lo que nos ha dejado es experiencia, reconocimiento, sobre todo conocimiento del municipio que esperamos nos ayuden para poner al servicio de la aspiración que hoy empezamos a trabajar.